Continuamos con esto que es la final interregional de Pista y Campo. Me acompaña Omer Fonseca, el director regional de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Bueno, don Omer, por supuesto, más que halagado imagino de poder acá en el Polideportivo de Pérez Celedón ser la casa de esta fiesta deportiva juvenil. Sí, claro, por supuesto. Ya hace varios años tenemos ese lujo y ese privilegio de celebrar algunas finales interregionales, inclusive nacionales acá en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Y como siempre, apoyando a los compañeros educadores de educación física que tienen la ardua tarea de preparar a estos muchachos para que lleguen a una final interregional. También, por supuesto, apoyar a los muchachos, a las familias que vienen hoy desde muy largo, desde Coto, de algunos lugares largos de la Dirección Regional de Coto y también del grande Eterraba que tenemos presencia hoy acá de atletas. Es una situación recurrente, don Omer, y mientras más personas así hayan indiscutiblemente, mejor va a ser el panorama en el entendido de que muchos vienen con muchas adversidades, necesidades económicas, familias disfuncionales, y eso viene a ser contrapuesto en el entendido de resultados indiscutiblemente maravillosos en el ámbito deportivo. Sí, por supuesto, aquí se trabaja única y exclusivamente en beneficio o en pro del estudiante. Nos interesa realmente que ellos estén bien, hay muchas limitaciones, inclusive familiares, pero considero que el deporte es una de las alternativas que tiene la juventud para desviarse de otros caminos que los van a perder, que van a comprometer inclusive su integridad física, mental y emocional, inclusive profesional, la de ellos y la de su familia. Entonces por eso estamos muy abocados, porque en estas actividades se aprenden muchísimos valores. Muchas personas que tienen todo o que les dan todo, no valoran y no aprecian, muchas veces estos estudiantes que la pulsean, que se esfuerzan, que se dedican, que vienen con limitaciones, inclusive a veces sin tenis, a veces sin la indumentaria necesaria, o inclusive a veces vienen con pantalonetas rotas, etc. Es una gran oportunidad para ellos porque se les templa el carácter y eso es lo que necesitamos hoy día. Hay muchos niños que no hacen nada, no estudian, no trabajan, pero a estos muchachos que se esfuerzan hay que darles todo el aplauso posible de todos los cantones que estamos acá comprometidos y por supuesto se lo damos desde el Ministerio de Educación Pública, porque es nuestra obligación, es nuestra tarea, la formación integral del ser humano, no solamente en conocimiento, sino también en valores, en principios, también en la parte moral, etc. Es importante la formación para ellos. Este es Homer Fonseca Zúñiga, el director regional de la dirección de Pérez Celedón, con lo que es su punto de vista, el sentir respecto a todos estos distintos de estos varios temas que encierra una final interregional, cuando por supuesto los estudiantes tienen participación y quienes dan lo mejor de sí para saberse los mejores y para representar dignamente a sus centros educativos. Seguimos con más de Todo Deporte Noticias.